Hola, soy Marisol García y me presento ante vosotros para compartir el curso que he realizado en Crearte Coaching y daros mi testimonio como alumna de Experto Coaching Profesional que he terminado y estoy desarrollando. Dos cosas que en principio me han llamado la atención de este curso han sido el buen ambiente que se ha mantenido dentro del aula con compañeros que me han aportado muchísimo. Es un ambiente donde se transmite todas tus experiencias e intentan ayudarte a conseguir tus retos. Y por otro lado también los mentores que son al final nuestro apoyo en cada módulo para de alguna manera transmitirnos toda su experiencia y que nosotros luego podamos utilizarlo con los clientes. Como final del testimonio quiero sobre todo dejar constancia del crecimiento personal al que llegas cuando haces este Experto Coaching Profesional independientemente de que después hagas procesos con clientes, les puedas ayudar a conseguir sus retos, búsqueda de habilidades, motivación, que es muy gratificante como coach, pero además se produce un auténtico crecimiento personal en mi caso y en el de muchos de mis compañeros del máster. Quiero compartir con todos vosotros, animaros a que desarrolléis este Experto Coaching Profesional en Crearte porque es una buena experiencia personal y para compartir a los demás también.